Bienvenidos a Mi Guitarra Cristiana. Suscríbete. Mi Guitarra Cristiana Cuando venga Jesús, el Salvador, las naciones unidas como hermanas, bienvenida daremos al Señor. No habrá necesidad de la luz ni el resplandor. Ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá ni tristeza ni dolor. Porque entonces Jesús, el Rey del Cielo, para siempre será el Consolador. Para siempre será el Consolador. Escucha el Santo Coro. Como acá, tan más allá, donde a mí no nos espera, salvos de la gloria. Su jornada terminaron. Ya pasan con el forlán y con santos miles cantan en la hermosa canta. Donde no entrará la muerte, ni habrá llanto mi dolor. Más tendremos gozo eterno en presencia del Señor. En la tierra soy un peregrino, que camino en el mundo de dolor. Alentando solo en mi camino, la esperanza de irme con Jesús. Lo veré en un cercano día, cuando dé el mundo de dolor. Y vivir guardado por su amor. Y vivir guardado por su amor. Aquí puedes ser mi sueño. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!